Linda mujer, escuche este poema Mi corazón no invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé darte mi corazón Linda mujer, escuche este poema Mi corazón no invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé darte mi corazón Y la suave caricia de la sierra Se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza Bolívar merideña Donde juré no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza Bolívar merideña Donde juré no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza Bolívar merideña Donde juré no dejarte de amar Donde juré no dejarte de amar Donde juré no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Y la suave caricia de la sierra Donde juré no dejarte de amar